A continuación el bloque alusivo a la guerra de independencia. Este bloque rememora la historia. Todo comenzó con un florero. Era viernes, 20 de julio, día de mercado, cuando un criollo solicitó prestado un florero. Un acto que en apariencia resultaba efímero, desencadenó un desafío entre criollos y españoles que culminó en la independencia de Colombia. Por primera vez, los criollos ilumbraron la posibilidad de un Estado-nación donde la voluntad se levantara convencida de los grandes principios de libertad, igualdad y de fraternidad basados en las relaciones humanas y plasmado en un manuscrito de mandos de ilustres y valerosos guerreros, intelectuales y filósofos. Bloque, guerra de los mil días. Hasta el momento hemos hecho remembranzas de hechos que marcaron la historia para bien de la nación. Sin embargo, no se puede evadir el significado de la guerra de los mil días, acontecimiento que inició el 17 de octubre de 1899. Desfilan entonces soldados en uniformes de la época que emulan a los valerosos combatientes de la guerra civil de 1899. Desfila en primer lugar soldados del ejército conservador portando el estandarte del batallón Peña Solano, seguido de la representación del ejército liberal con el estandarte de la República Liberal. Campaña victoriosa del sur. Desfilan a continuación las banderas de guerra del ejército, la armada y la fuerza aérea en honor de los soldados marinos y pilotos de guerra que heroicamente participaron en 1932 en la campaña victoriosa del sur. Los escenarios de esta campaña fueron las inhóspitas selvas del Cusumayo y Caquetá en donde nuestros valientes hombres venciendo la adversidad hicieron gala de arrojo inigualables. Sus nombres nunca se borrarán de la memoria de los colombianos porque están escritos en la historia patria con tintes de valentía. A continuación, estandarte en honor a los valerosos hombres que combatieron en Corea, batallón Colombia número uno. Estos estandartes rinden un homenaje a los valerosos hombres que combatieron en Corea en 1951. Recordamos la sobresaliente participación de nuestras tropas en tierras distantes y desconocidas, donde como un crisol unieron sus destinos son los combatientes de un grupo de naciones con el único propósito de libertar a Corea del Sur del dominio norcoreano. Señal Memoria. Imágenes y señores para la historia.